Música Música Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Caliente en la campaña cuando canta mi canción Me gusta tomar mis bocas, agua ardiente con mejor Dame a mente el filo blanco, me encesada un sabor Ay, 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 amor Ay, mi morrena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morrena de mi corazón Música Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Marianoche me acompaña cuando canta mi canción Me gusta tomar mis bocas, agua ardiente con mejor Dame a mente el filo blanco, me encesada un sabor Ay, 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 amor Ay, mi morrena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morrena de mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!